Spaghetti otra vez, yo quiero algo nuevo ¿Nuevo? ¿Alguien dijo nuevo? Nosotros tenemos algo nuevo Mira lo nuevo en octubre por Cartoon Network Nuevos episodios de El Show de Tom y Jerry La Naranja Molesta, Shaolin Chronicles Además del nuevo juego online de Ben 10 Omniverse Mamá, estoy bien ¿Alguien podría pasarme el espagueti? Nuevo en octubre por Cartoon Network Nuevo en octubre por Cartoon Network